muy muy buenas my team seguimos con las noticias y es que todo lo que ha sido el xbox de showcase lo que se ha presentado el pasado lunes lo que se ha presentado también hoy martes oye pues no ha dejado a nadie indiferente y en este caso uno de los juegos que me ha llamado mucho la atención de manera muy grata hay que decirlo es el assassin's creed mirage es un este nuevo assassin's creed pues ya se va alejando de todo lo que es la ambientación que nos habían mostrado recientemente ya eso de roma egipto se aleja totalmente de eso y vuelve a sus orígenes chicos ya estamos en escenarios que son ya son bastante similares a lo que vimos en el primer assassin's creed por allá en el año 2007 2008 mucho ha llovido desde ese entonces y este assassin's creed me ha dado oye muy buena pinta es cierto que utiliza exactamente el mismo motor gráfico o sea pero sin embargo siento que ubisoft en este título si le ha puesto mucho cariño el tema de lo que es la iluminación el sombrado lo que es el bloom el reflejo en los elementos no de lo que son las estructuras y todo eso el juego realmente tiene muy buena pinta lo que es las animaciones ya y eso es otra cosa yo creo que ubisoft debe como renovarse ya un poquito en ese sentido yo creo que ya en pleno 2023 este tipo de animaciones están utilizando exactamente los mismos a 6 estoy totalmente seguro de eso están utilizando las mismas animaciones que los assassin's creed de los últimos años y creo que ya se entiende se entiende la situación de ubisoft económica no es la mejor actualmente y realmente está pasando lo mismo con otras compañías como square en its que no están para nada en su mejor momento ubisoft está en ese plano también no está muy bien económicamente la compañía y bueno van haciendo lo que pueden no midiendo lo que son los gastos y todo eso y bueno sin más dilación chicos vamos a estar reaccionando en este vídeo de hoy a lo que ha sido el gameplay extendido del assassin's creed mirage así que vamos allá muy bien mi gente seguimos con el contenido pues de hoy y en esta ocasión pues vamos a estar vídeos reaccionando a lo que ha sido el gameplay extendido del assassin's creed mirage un juego que a mí me ha llamado bueno bastante la atención me ha gustado lo que he visto hay que decirlo bueno algunas cositas no a sacar en cuenta pero generalmente lo mostrado en este juego de ubisoft oye me ha gustado bastante el juego tiene muy tiene buena pinta es un motor gráfico el mismo ya sabemos que ubisoft tiene ya años que no cambia su motor gráfico si le meten digamos hacia algunos endulcorantes por decirlo de esa manera a nivel visual pero sigue siendo realmente el mismo motor gráfico pero hoy los últimos hacen clic han estado muy bien así que sin más dilación vamos acá chicos vamos a reaccionar a este gameplay extendido que se mostró hace muy poquito vamos allá esto es en 4k aunque yo le estoy reproduciendo a 1440 pero ok y a 60 fps por supuesto muy chulo realmente eso sí habrá que ver cómo qué tal es el nivel de optimización porque generalmente los assassin's creed cuando salen en pc no no son la cosa más fluida con la que te puedas topar ha pasado con todos los assassin's creed de hecho volviendo al año 2017 el primer assassin's creed fue un despropósito total como optimización en pc y ya con el paso de los meses y los años ya se fue corrigiendo el juego y hoy en día esa primera entrega bueno primero de ganó porque las hacen clic viene desde mucho antes pero me refiero a lo que es su primera entrega en 3d no en lo que son las consolas modernas por decirlo así de aquel entonces ya hoy en día se puede jugar perfectamente esa primera entrega no muy chulo oye me está y de hecho yo no había visto con tanta profundidad del gameplay lo había visto desde ojo en lo que es en lo que fue el evento de ubisoft hace poco pero ahora viéndolo aquí en tranquilidad acá con ustedes vídeos reaccionando a este vídeo puedo decir que el juego tiene buena pinta obviamente no se esperen de este assassin's creed una un gran adelanto a nivel técnico algo revolucionario en cuanto a las animaciones porque son exactamente las mismas animaciones son los mismos assets ubisoft aquí no ha querido arriesgarse se han ido totalmente en un plano conservador así que no estén esperando eso ahora bien lo que son las texturas de los personajes y no distan tanto de anteriores assassin's creed pero hay que decir que ubisoft aquí si le han dado si le ha puesto como un reto que no sé las texturas las texturas se sienten mejor que en otros juegos no también bueno influye que estamos viendo esto a mil 440 p pero realmente el juego debo decir que se ve muy bien se ve chulo o sea aquí vemos esta mujer como tiene una voz un poco peculiar no la dama aquí si tiene como de esta voz como de de fumadora impedir nida no como que se ha fumado hay 25 cajetas de de cigarrillo al día está chulo estos son los típicos mini tutoriales que te ponen antes de cada bueno cuando vas a comprar algo antes de cada misión ya saben cómo es esto el que el que ha jugado assassin's creed pues sabe a qué me refiero con esto no y está chulo o sea sólo son básicamente los mismos elementos jugables es un assassin's creed digamos más conservador que nunca porque como les digo vuelve a sus orígenes vuelve a lo que es toda esta ambientación del primer assassin's creed y pero oye a nivel técnico está chulo no no voy a decir que se ve feo ni nada por el estilo se ve bien en ciertas áreas como es típico de los assassin's creed como que no se siente para nada la iluminación y el sombrado y en otras zonas es como que cambia todo miren este plano abierto miren qué chulo se ve realmente o sea donde hay luces y sombras realmente acá en el juego que se combinan se ve muy bien hay que decirlo es se ve muy chulo se ve muy chulo y realmente lo que es el motor gráfico de las hacen script tampoco ha envejecido tan mal no ha envejecido se siente se siente que este motor gráfico ya tiene sus añitos ubisoft pues hace lo que puede con cada entrega para renovarlo un poco dale un poco unos retoques ahí para que digamos que compita con otros juegos de nueva generación pero oye lo que estoy viendo acá no está mal básicamente jugabilidad de siempre el motor gráfico es exactamente el mismo como digo no ha habido mucho cambio y en cierto modo lo de la jugabilidad está bien ya que hace sentir es una serie que arrastra a muchos usuarios de hace años hay mucha gente que tiene años jugando se hacen clic tal y como ocurre con los call of duty que la gente se los compra por inercia los jueganes año tras año lo mismo pasa con los asas inscritos o sea hay gente que tiene ya años jugando estos juegos que ya se sienten familiarizados con lo que es la jugabilidad que ya se saben al dedillo cómo van a hacer cada misión y eso está bueno es bueno que ubisoft pues conserve por lo menos en gran parte lo que es la jugabilidad de los asans inscritos para que no hayan contrariedades no en cuanto a esa parte está chulo ahí le clava lo que es la cuchilla está muy chulo esa secuencia es muy chulo muy chulo pero es eso hay que ver chicos el nivel de optimización cómo va a llegar de este juego porque sabemos que los hace sentir en cuanto a optimización de empecé no no son como lo más amigable que hay realmente ese es un tema y habrá que ver qué tal qué tal salen muy chulo es muy chulo me gusta mucho las secuencias de salto de parkour y todo eso aquí vemos la típica vista del asesino donde van a identificando lo que es el blanco y los enemigos como digo la jugabilidad es un asas inscrit que va a ser súper conservador el que esté esperando acá cambios radicales en cuanto a la jugabilidad en cuanto al apaltado técnico este no es tu asas inscrit aquí no mires básicamente es un asas inscrit al normal lineal súper conservador y se entiende no ubisoft no quiere arriesgarse porque sabemos que la serie asas inscrit ha tenido sus años de baja sobre todo con el asas inscrit y unity que eso fue eso eso fue un desastre total un juego hiper mega ambicioso que ahí le salió el tiro por la culata ubisoft terrible y creo que ubisoft aprendió como la lección de lo que ha sido el unity y se ha ido por un lado un poquito más simplista más conservador en los posteriores a asas inscrit y con este asas inscrit mi bach estoy totalmente seguro de que no va a ser la excepción se van a ir por esa línea y está chulo con todo y todo la jugabilidad está me ha gustado va a escapar a parece que ha optado por no pelear pero éste lo mata no entiendo por qué puedo pudo haber seguido de largo no tenía por qué matarlo pero bueno y aquí finaliza lo que es el gameplay según puedo recordar lo que aquí es donde se se termina y ese es un chico un asas inscrit que ha apostado por lo seguro muchas compañías han hecho esto con sus títulos han hecho como una especie digamos como de bueno no sé si llamarlos reboot volver a sus orígenes de nuevo como para darle un nuevo lavado a lo que es la serie no y atraer quizás a un nuevo público creo que eso es lo que busca la gente y está muy chulo realmente éste asas inscrit hoy me ha dado buenas impresiones no me espero tampoco nada del otro mundo con este juego como digo es un juego que va a ser súper conservador no va a traernos nada precisamente que no hayamos visto pero son esas inscrit hoy que se ve bien o sea el gameplay por lo menos a mí me ha gustado me ha gustado lo que he visto las secuencias de peleas sigilo lo que es el típico con el típico parkour me ha gustado bastante hoy y yo me la ha pasado muy bien disfrutando de este contenido creo que no tenemos fecha de este asas inscrit vamos a ver vamos a ver si tenemos algo a ver si nos indica la fecha vamos a ver acá un segundo ah bueno sí perfecto sí sí por supuesto va a llegar el 12 de octubre muchachos este bueno muchos de los juegos presentados en no solamente en el esbo show que hay sino también en los otros show que es del lunes del lunes y martes muchos de estos juegos vienen a final de año se retrasarán algunos de ellos yo creo que sí yo creo que podemos esperar alguno que otro retraso o bueno más de uno yo soy totalmente realista con esto yo creo que muchos de los juegos que se han anunciado en estos últimos días se van a retrasar por lo menos para inicios o mediados del 2024 yo me atrevo a meter la mano al fuego y decir y pues dar como esa especie de como digo bueno esa apuesta de que creo que sí de que creo que algunos de estos títulos se nos van a ir para el año 2024 por lo menos para inicios para lo que es el primer bueno en la primera mitad fiscal no de lo que va a ser el año 2024 chicos pero nada de momentos es todo assassin's creed mirage como digo volviendo a sus orígenes muy buenas impresiones me ha dado el juego oye pero hay que ser realista tampoco es nada del otro mundo lo que hemos visto el juego tiene buena pinta se ve muy bien un assassin's creed totalmente lineal nada diferente nada nuevo está muy chulo a mí me ha gustado creo que creo que si me lo voy a comprar ojalá ojalá que salga bien optimizado para pc este título ojalá por dios que salga bien día uno en pc y de que sean pocos los box ubisoft se ha ido puliendo un poco con el tiempo en el apartado de los box ya no es buggy soft como le llamamos hace algunos años pero han mejorado muchísimo en ese apartado creo que han elevado un poco la calidad en su juego y de oye y eso hay que reconocerse lo pero nada chicos con esto me voy despidiendo muchísimas gracias a las personas que se han ido suscribiendo el canal en los últimos días muchísimas gracias por el apoyo gracias por lo que son los likes que eso ayuda bastante el canal los comentarios también en cada vídeo ayudan mucho con el posicionamiento y claro quien desea apoyar en lo que es la parte económica la parte monetaria pues ya saben tiene los links de paypal acá en la descripción para que puedan hacer sus aportes no para ir comprando los nuevos juegos de salida acabaditos de salir y yo pues responsablemente jugarlos y decirles hey el juego está bien ha salido bien optimizado del empalante comprenlo o el juego por el contrario como lamentablemente suele pasar ha salido totalmente roto crashea tiene muchísimos frames y bueno hacemos esas pruebas ya sea en vídeo o en directo acá en el canal no para que todo se haga de manera transparente y todos podamos ver si vale la pena o no x juego chicos así que nada yo me voy despidiendo cuídense mucho muchísimas gracias nuevamente por el apoyo y gracias nuevamente por haberme acompañado en ese directo del domingo que fue un auténtico exitazo la gente comentó mucho se metieron mucha gente el canal hicieron donativos y todo muy agradecido de velar con el apoyo de la comunidad de este canal que es una comunidad de mucha calidad una comunidad muy muy buena así que chicos yo me despido nos estaremos bien en una próxima ocasión se cuidan mucho tengan feliz final de este martes así que nos estaremos viendo próximamente una vez dicho eso bye bye